Dios te guarde y bendiga Que sienta su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que sienta su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que sienta su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Tú eres Santo 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 Amén 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 Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil Generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tu valla, que te llene, que lo deje Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría El te ama El te ama El te ama In the alma Amen 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 Amen